bueno pues hola a todos yo soy marcos esto es knife spain bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo vídeo diferente el que hoy os traigo fijaros dónde está la cámara y fijaros dónde estoy yo porque esta posición bueno muy fácil porque hoy vengo a presentaros la nueva serie del canal llamada tengo que mirarlo en caja sorpresa con la coletilla de últimas novedades en cuchillería ojo caja sorpresa y diréis oye marcos y eso de que va muy sencillo cada dos o tres meses no sé exactamente cada cuánto pero calculo cada dos o tres meses yo recibiré en mi casa una caja sorpresa con las últimas novedades que las marcas de cuchillería hayan sacado a la venta con 4 con 5 con 6 y las abriré aquí delante de todos vosotros y yo no sabré qué es o cuál es mejor dicho el contenido del paquete obviamente vendrán navajas obviamente pero no sabré exactamente los modelos que vienen y reaccionaré delante de vosotros vale tranquilos porque voy a seguir haciendo reviews pero digamos que hay muchas novedades que llegan a lo largo de un mes a una cuchillería y que obviamente al subir dos vídeos al mes pues no llego a hacerles vídeo en este caso será una caja variada que puede haber productos desde 30 euros hasta 300 podemos decir vale y lo más importante vuelvo a decir es que yo no sabré el contenido de la caja y lo descubriré con todos vosotros normalmente las cajas van a ser variadas vale pero en la caja de hoy si sé lo que tenemos vale no sé los productos pero si sé de qué va la caja de hoy y es que en la caja de hoy que es esta que tengo aquí va a ser digamos o tengo una caja temática de una sola marca que no sé si os habéis fijado en la miniatura pero la marca de hoy va a ser benchmark o sea todo lo que hay en esta caja que me acaba de llegar es de la marca benchmark y son las últimas novedades que han llegado a españa así que vuelvo a repetir caja sorpresa cada dos o tres meses aproximadamente yo lo abro delante de vosotros y yo creo que es muy interesante este vi está esta nueva serie porque en un solo vídeo podéis ver cuatro cinco o seis novedades de distintas marcas vale así que si os gusta la idea no esperéis al final del vídeo y apoyar este vídeo con un gran like ahora sí ahora sí vamos con la intro bueno pues ya estamos de vuelta vamos ahora sí quitar un poquito el micro espero que se me escuche y que se me vea bien al final este es el primer vídeo de la serie y no tengo controlado muy bien el tiro de cámara la iluminación si vais a poder ver la caja o no bueno la caja es esta que como os decía en este caso esta caja es temática las novedades que de aquí dentro hay son sólo de bench made porque así lo hemos acordado vale más o menos puedo intuir los modelos que han llegado de hecho uno estaba esperando por él para hacerle vídeo pero coincidió que se me ocurrió la idea de la caja sorpresa y dije bueno también se pueden hacer cajas temáticas por lo tanto esta caja vuelvo a repetir es temática de bench made puedo intuir lo que hay porque llevaba todo el año esperando a ver estas novedades puedo intuirlo pero repito en los próximos vídeos de esta serie no tendré ni idea de lo que gómez me mete dentro vale y vuelvo a repetir a mí me parece una gran idea porque así no sólo los que veis las navajas caras vais a o sea vais a descubrir modelos que no solamente los que suelo enseñar suelo enseñar modelos siempre caros de altas marcas lo que se trata con esta serie es que veáis las últimas novedades de todas las marcas tanto de marcas baratas como de marcas caras así que yo que no sé a mí me parece muy buena idea bueno dicho esto chicos aquí tengo la caja me muero de ganas por abrirla me muero de ganas en serio porque lo que hay es de bench made y me va a gustar sí o sí así que vamos a ponerla por aquí que la veáis un poquito siento no poder abrir un poco más la cámara para que lo veáis más vamos a mi tinker que es uno de los modelos que sin ninguna duda más uso y vamos a abrir el paquete tinker que por cierto tengo que afilar porque está regular regular o sea esta tinker está bastante regular que no corta absolutamente nada pero bueno era lo que tenía aquí a mano y como lo quería hacer lo más real posible pues dije pues la tinker vamos a abrir el paquete sabéis que bench made o sabéis que bench made es mi marca favorita por excelencia americana luego estaría back pero bench made me vuelve absolutamente loco así que outfit de bench made para abrir las novedades que tengo aquí para abrirla vale para abrirla hago así mira así cuántas vienen vale vienen 4 viene una de la black series vale ya sé cuál es obviamente viene una de la de la black series de la serie black llamada bueno ya lo estoy viendo ya lo estoy viendo porque estoy viendo los nombres en las cajas bueno increíble no sabía de tres modelos más o menos podía incluir pero no me acordaba de una cuarta que os voy a enseñar ahora vale así que vamos a empezar poco a poco y vamos a empezar con vamos a ir poco a poco vamos a ir poco a poco vamos a empezar con esta y no es otra que la mini book out ha llegado ahora ojo que esta mini book out es en fibra de carbono o sea si la normal me enamora esta no sé lo que puede pasar pero bueno vamos a ver no soy muy fan yo tampoco de las mini a mí me parecen demasiado pequeñas pero ojo porque digamos que cuando coges una mini cuando coges perdón cuando coges una 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 bug out mini a mí me resulta demasiado pequeña y es verdad que se ve como un poquito en deble se ve un poco pero son apreciaciones de gente que no está acostumbrada a tener esas navajas en la mano que nunca ha cogido una bug out normal y claro cuando coge la mina le parece la mini le parece muy muy finita y muy pequeña pero claro la fibra de carbono no tiene absolutamente nada que ver con el gribori con el plástico pero absolutamente nada que ver y lo vamos a ver aquí bueno yo es la primera que la cojo pero a ver qué pasa a ver voy a ponerlo aquí para que lo veáis bien en esta fundita que me vuelve absolutamente loco vamos a sacarla aquí la tenemos viene con la etiqueta madre mía qué cosa más cookie a ver bueno chicos mirad mirad es exactamente igual que la grande pero en pequeño increíble ya yo he tenido en mi mano las mini espero que se me vea bien las mini normales las de gribori y si es verdad que se ven un poquito pero esta ya está es impresionante esta no diría que no para llevarla en el día a día e igual incluso más que la grande yo por suerte tengo la grande que por cierto la tengo aquí vamos a compararla aquí la tengo opa vamos a comparar las dos para que las veáis en la diferencia de tamaño es grande deben de sacarse unos dos centímetros aproximadamente pero es que ojo porque la la pequeñita la mini merece muchísimo la pena para el día a día ojo a no cierro muy bien vale habrá que aflojar un poquito o tal pero ojo porque es una auténtica barbaridad o sea esto vale 300 euros es verdad que es muchísimo dinero o sea hay gente que gana el doble prácticamente trabajando pero una vez que tienes esto merece muchísimo la pena o sea esto no hay nada en el mundo de la cuchillería que se le pueda comparar a una bug out en fibra de carbono la me llama la atención que la grande cuesta lo mismo que la pequeña o la pequeña cuesta lo mismo que la grande hablamos de que es fibra de carbono y acero uno de los mejores aceros que existen cpm s 90 v vale un acero increíble un acero un polvo brutal sea un acero que tiene dura muchísimo retiene muy bien el filo un acero que luego es verdad que es un poco difícil de afilar pero que si no le dais un uso muy grande os puede durar toda la vida en serio sin afilar esta navaja bueno y porque tengo la grande me de usar la pequeña pero bueno aquí la tenéis chicos una auténtica preciosidad es deciros que si me dejáis en los comentarios que queréis ver la review de un modelo de estos en concreto lo hago si queréis vale lo haré así siempre la caja será sorpresa pero luego si queréis ver algún modelo de estos en más profundidad dejando en los comentarios y luego dependiendo de los comentarios decidiré si hago el vídeo o no vale os parece bien no sé si se me ha ocurrido sobre la marcha vale increíble repito es una auténtica barbaridad esta mini bug out en fibra de carbono cara sí pero es una pasada bueno vamos a ponerla por aquí y vamos con ahí vamos con a ver claro yo ya lo estoy viendo porque arriba la etiquetita lo pone vamos con esta modelo wikinder me muero de ganas de verla porque no la he tenido en mis manos en la vida han llegado ahora españa es ambos modelos salieron bueno todos los modelos salieron este año a la venta y vamos a ver porque me llegan dos wikinder de diferente acabado vale con diferente acabado y veis las referencias ahí las tenéis vamos a coger esta misma no sé cuál es sinceramente pertenece a la blue a la blue class se fabricó el 22 de julio pero no tengo ni idea de que mover que acabado es si es uno u otro bueno vamos a abrirlo por aquí aquí lo tenéis bueno la wikinder es una navaja que le tenía muchísimas ganas y a ver si no me defrauda vale justo la que quería entre comillas vale chicos aquí la tenemos sabéis que es una multi herramienta podemos llamarla de la marca bench maize ahí la tenéis fijaros a ver voy a abrirla muy chula no muy bonita es verdad que no parece una bench maize es algo como un poco raro no sé pero está chula en mi carta canvas en color verde o marrón verde me parece que es muy chula muy chula es algo raro si queda bien en la mano fijaros está bien a ver hay está bien me gusta me gusta el bloqueo que lleva ese slip joint vale es verdad que es la primera vez más o menos que tengo bueno la segunda vez que porque la proper también bench maize casi todo lo que hace es con bloqueo en este caso o con seguro mejor dicho en este caso lleva slip joint luego llevaría aquí la hoja pequeña una hoja clip point que me vuelve absolutamente loco porque está súper marcada vale ahí la tenéis yo la he visto muchas veces en la he visto muchas veces en foto y sé lo que lleva ahí como es la hoja no muy chula también y luego ya por último llevaría el abre botellas que es muy típico muy muy típico en los eeuu quizá no tanto en españa vale en europa pero en eeuu todo el mundo quiere una navaja con abre botellas oye muy chulo luego me gusta muchísimo el color naranja que le meten aquí vale en el eje y tal yo no sé si es g10 tengo por aquí a mano me recuerda muchísimo ahora a la mini croquet river fijaros veis me recuerda mucho a eso eh pero muy chula muy chula voy a abrirla para que la veáis a ver voy a abrirla para que la veáis en total ahí estaría o sea abierta entera por cierto el acero que lleva es s30v claro tenemos una multi herramienta con un super acero podemos decir entonces eso hay que pagarlo por cierto esta navaja no sé si ronda los doscientos cincuenta euros es que benchmade se paga calidad pero también se paga exclusividad no todo el mundo tiene una benchmade vale así que eso es importante y recordadlo cada vez que digáis es que una benchmade es súper cara bueno pero pagas exclusividad no la tiene todo el mundo vale muy chula me ha gustado muchísimo sí señor voy a ponerla por aquí muy chula bueno mi carta canvas lo que os he dicho acero s30v y poco más ah bueno si hablamos de dimensiones no voy a sacar aquí la regla ahora mismo pero puedo buscarlo aquí en internet a ver vale las dimensiones que tiene esta navaja cerrada 9,78 o sea poco más que una victorinos de 91 un poquito más y luego abiertan la hoja abierta serían 18 centímetros 18 centímetros abierta tiene un tamaño bastante dc vale esto al final la wikinder la han hecho para el edc para tener una multi herramienta de diario así que bueno no está no está nada nada mal me ha gustado mucho tenía muchas muchas ganas de tenerla en mis manos y me ha gustado bastante bastante vamos a coger ahora la otra wikinder que tendría no lo veis pero tendría otro acabado y es que éstas las han fabricado en dos acabados diferentes el que os acabo de enseñar en dos manos es mi carta canvas marrón he visto en sitios donde lo ponen marrón y he visto en sitios donde lo ponen verde al final no me ha quedado claro porque sólo hay uno ya os digo y esta y esta es en g10 gris es exactamente la misma pero en g10 fijaros que raro enseñar una multi herramienta porque esto podemos considerarlo como una multi herramienta enseñar una multi herramienta de benchmark es raro raro de cojones me siento muy raro enseñando haciendo también esta este vídeo en esta postura y haciendo esto no pero bueno todo sea porque porque os guste no bueno si me tuviese que quedar con una yo creo que me quedaría con la mi carta si el hecho de que lleve las arandelas en naranja el hecho de que sea diferente os voy a enseñar ahí las dos dejadme en los comentarios cuál de las dos os ha gustado más ahí la tenéis pero yo creo que la mejor sin ninguna duda es la de mi carta el g10 si lo hubiesen puesto en otro color pues igual hubiese quedado un poco más chulo pero en este gris tan seco tan no sé no sé ya os digo estoy reaccionando según me ha llegado digo a ver igual algún día digo una burrada o no y vamos ahora con es que ya la he visto antes cuando la abrí con la otra que tenía muchísimas 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 ganas de tenerla en mis manos y es el modelo el modelo redout redout y pertenece a la serie black vale a la a la black casa la clase blanca a la clase negra que son navajas más tácticas vale más para profesionales de verdad tenía muchísimas ganas de verla y creo que esta me va a desilusionar un poco fijaros lo que os digo creo que me va a desilusionar un poco porque hace poco precisamente vi sus medidas y pensé que iba a ser mucho más de dc y cuando miré las medidas en el catálogo dije hostia pero esta navaja es muy grande no y claro tengo sentimientos encontrados bueno dicho esto vamos a sacarla de la caja no os hago esperar más aquí la tenemos viene con la fundita estas funditas me vuelven loco hostia es que es muy grande día vaya cacharra niño madre mía ves es el miedo que tenía yo que es muy grande hostia que chula tío u es enorme es enorme pero niño pero esto que es hostia es enorme está guapísima está guapísima a ver el mango fú mira mira digo como si estuviese con un colega nada más que guapa hostia está guapísima esta navaja su pero es muy grande vamos a compararla con su es muy grande esta navaja os aseguro que cuando la vi dije hostia ya está mi nueva es cuando la vi la primera vez en el catálogo pero no había no me había parado a mirar el tamaño y el otro día cuando sospeche que podía llegar a españa no sé por qué me dio por mirarlo cuando hablamos el tema del vídeo y la nueva serie no sé por qué me dio por mirarlo y cuando lo miré dije pero si esa navaja es enorme es que es enorme y efectivamente es enorme así que tengo sentimientos encontrados porque me parece un navajón pero es enorme voy a ponerla voy a ponerla voy a poneros la lado de la bug out de la bug out grande no de la pequeña ya es enorme es enorme voy a ver si a ver vamos a mirar las medidas ruido aquí está a ver qué pasa aquí que pasa aquí a ver red o perdonaré pero bueno al final lo que se trata también con estos vídeos es que sean así casi como si fuese un directo a ver ruido aquí está a que sepáis que está no me acordaba que la hay con filo totalmente liso o con un trocillo un trozo perlado vale cerrado a mí me gusta más la lisa pero existen los dos modelos vale que nos dice la propia benchmade que esto tiene de largo abierto 210 milímetros o sea 21 centímetros de largo es una barbaridad es una barbaridad y luego cerrada tiene 12 es que cerrada tiene 12 por cierto vaya como me gusta el clip que es deporte profundo pero mirar dónde va insertado no va atornillado como los demás no sé si lo podéis ver bien ahí veis ahí ahí lo veis veis que va insertado por la parte de adelante que no va atornillado como me gusta pero claro es una bestialidad aunque para mucha gente la puede llevar sin ningún problema de edc recordemos que esta navaja es igual de legal o igual de ilegal que no son ilegales pero igual de ilegal que está lo mismo oye marcos es que si llevas la grande tienes más posibilidades de que te multe hostia como cierra no tienes más posibilidades de que te multen bueno o no o no al final tienen las mismas posibilidades son igual de ilegales o de legales las dos oye me ha gustado muchísimo esto es que escándalo por cierto no se ha hablado la hoja en color negro con ese pavonado negro increíble que benchmark le da y que posiblemente para mí sea la marca que mejor tinta las hojas vale y en este caso el acero que lleva es importante porque es acero cpm de 2 ojo no de dos a secas no 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 cpm de 2 que creo recordar que tenía más dureza y sobre todo lo más importante más tenacidad que el dedos normal vale así que aquí estás pagando no sólo de dos sino cpm de 2 por cierto el precio de esta navaja no sé si costaba unos 185 más o menos vale ya sabéis que en gómez hay un descuento y toda la historia así que bueno no tengo que falta deciros que si queréis comprar cualquiera de estos o cualquier o cualquier otro cuchillo navaja podéis hacerlo a través de gómez vale pero está muy bien no me disgusta esta 185 con el descuentillo yo creo que queda en un precio más o menos genial y el mango que no os lo dije es gríbor y vale gríbor y es el mismo mango que el que lleva las bug out normales en este caso lo que más mola es que lleva dos colores diferentes gris y verde bueno y ahora sí como no toca mojarme y es que a partir de ahora en esta serie de caja sorpresa al final del vídeo debo decidirme con cuál de todas me quedaría cuál de todas es la que más me ha gustado así que vamos a repasar aquí tendríamos la mini bug out que la descarto porque ya tengo la bug out grande así que está la descarto vale luego tendríamos la wikinder que la tenemos como antes os dije la tenemos en dos versiones o acabados diferentes en mi carta y en g10 la g10 la descarto sin ninguna duda me ha gustado mucho más la mi carta pero mucho mucho más y luego aquí tendríamos la red out red out red out no sé cómo se llama bueno aquí tendríamos estas dos red out y wikinder y debo de quedarme con una de las dos y he de deciros que me quedo con la red out increíble pero cierto me ha gustado muchísimo me parece un abajón de la hostia perdonad me parece un abajón de la hostia es verdad muy cómodo muy cómodo fijaros en el agarre que tiene aquí a ver dejadme un momento fijaros aquí el mango como es vale con esos dientes que tiene para que no os marche funciona realmente bien este este mango o sea me encanta tiene súper súper buen grip y es que es difícil porque claro mucho más portables la wikinder es la novedad tenemos una multi herramienta en benchmade pero 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 a mí la red out me ha encantado es mucho más grande pero a mí me ha encantado así que en esta ocasión en este vídeo si me tengo que quedar solo con una me quedo con la red out nada más dejadme en los comentarios que os ha parecido esta serie si os gusta que no que añadiríais que no por supuesto como siempre pediros un gran like suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis clink 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 no olvidéis activar la campanita nada más nos vemos en el próximo vídeo a por cierto decidme si queréis de alguna de éstas que haga una review exclusiva como como hacía hasta ahora y nada más eso que os suscribáis y toda la historia nos vemos en el próximo vídeo donde sino aquí en el espain en vuestro canal favorito de cuchillería chao y y y y y